Música Ay, yo te quiero tanto mamita, yo te quiero tanto Pero di que un cambio, manita, que ya no te aguanto Yo te quiero tanto, manita, yo te quiero tanto Pero di que un cambio, manita, que ya no te aguanto Tu vas a ser como un pera, momente ¿Qué pasó contigo? Yo, eh En Instagram tú la ves con ti Y di que sí me ha ido Ay, mami, no me llegues No, no Ay, mami, no me niegues No, no No me niegues, desgracias Ay, mami, no me niegues No, no, no Ay, mami, no me niegues No, no me niegues No, no me niegues Ay, mami, no me niegues Que tú me tienes descontrolado Rodando de su vida Y me dejaste desbaratao Desbaratao Con el corazón todo es guapinado Desfabinado Y como quieras, si yo tengo un cuerda, voy a quedar Yo te quiero tanto, mamita Yo te quiero tanto Pero di que un cambio, manita, que ya no te aguanto Yo te quiero tanto, mamita, que ya no te aguanto Tú haces como queramos, dices ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó? En Instagram tú la vengo, dices Y di que sin marido No, no, no Ay, mami, no me niegues No, no me niegues No, no me niegues No, no, no No, no Ay, mami, no me niegues No, no, no Mi gente, muchísimas gracias Sensato, un saludo a Sammy Gracias por la oportunidad El combo de los 15 míos, personales Lo quiero mucho, mi gente Sensato, me quince Si, 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 si